Hola saltarines, bienvenidos. Una vez más asaltando la dieta. Hoy nos toca preparar una receta en Thermomix y la receta que vamos a hacer hoy es una riquísima bichisua de calabacín. La bichisua original es de patata y puerro y hoy la vamos a hacer también con calabacín. Porque la verdad es que ahora mismo es temporada de calabacines, yo tengo un montón en la huerta y es una manera de darle salida y de comer una crema súper fresquita. Así que si te gusta la idea, quédate a ver el vídeo que empezamos ya con la preparación de la receta. La lista completa de ingredientes para unas 4 personas os lo dejo abajo en la cajita de información y al final de este vídeo. Lo primero que haremos será poner en el vaso el aceite, el diente de ajo y el puerro cortado en trozos. Primero vamos a picarlo y para ello programaremos 5 segundos en velocidad 5. Una vez que esté picado vamos a sofreírlo programando 7 minutos y medio, 120 grados y velocidad 1. Pasado el tiempo vamos a añadir una patata mediana que habremos cortado en 4 trozos. Y también vamos a añadir aproximadamente 500 gramos de calabacín, al que yo le quito parte de la piel pero no toda. Ahora vamos a poner la tapa y vamos a sofreír todo esto junto y para ello programaremos 5 minutos, temperatura de 120 grados y velocidad 1. Cuando pase el tiempo bajamos los restos de las paredes hacia el fondo del vaso y ahora vamos a añadir el agua. Si os gusta como a mí que os quede espesa entonces le echáis agua hasta que casi cubra el calabacín pero sin cubrirlo del todo. Y si lo queréis más líquido entonces lo llegaréis a cubrir con el agua del todo. Vamos a echar un poco de sal al gusto y ahora vamos a cocerlo programando 15 minutos, temperatura de 100 grados y velocidad 1. Cuando pase el tiempo esperamos a que se enfríe 5 minutos y después ya lo destapamos y le vamos a echar 150 gramos de leche, mejor si es entera. Y también le vamos a poner un poco de pimienta negra, como os digo siempre, mejor si es recién molida. Con ayuda de la espátula terminamos de bajar todos los restos de las paredes hacia el fondo del vaso para que se triture todo bien y ponemos la tapa para pasar a triturarlo. Para triturarlo programaremos 1 minuto en velocidades progresivas de 5 a 10. Esto es que tendremos la máquina triturando 10 segundos en cada velocidad. Los primeros 10 segundos en velocidad 5. Cuando queden 50 segundos pasamos a 6. Cuando queden 40 pasamos a 7. Cuando queden 30 pasamos a 8. Cuando queden 20 segundos pasamos a 9 y los últimos 10 segundos en velocidad 10. Después pasamos la mezcla a un tupper y vamos a esperar a que se enfríe por completo. Y una vez que se haya enfriado lo reservamos en la nevera hasta la hora de servirlo. Porque como os digo la bichisua es una crema que se sirve fresquita. Así que justo antes de servirla la sacamos de la nevera. Aunque si queréis podéis comerla caliente pero tradicionalmente es fría. ¿Qué te ha parecido la receta de esta bichisua de calabacín? Ya visteis lo súper fácil que fue de hacer en nuestra Thermomix. Además es una crema muy sana y muy fresquita para pasar ahora al calor del verano. Y si te ha gustado no olvides dar me gusta. Suscríbete a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho. Y activa la campanita si quieres que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Recuerda que tengo más recetas en mis redes sociales. Por ejemplo en Instagram que es saltando barra baja la dieta. Tengo recetas distintas a las de aquí de YouTube y de vez en cuando sorteos. Y también tengo un Instagram con recetas un poco más saludables que se llama hoy no me salto la dieta. Tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com Nos vemos el sábado con una nueva videoreceta. ¡Suscríbete al canal!